Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal Se rompe discurso, en Guanajuato hay fosas, hayan restos humanos en 8 puntos Después del hallazgo de dos cuerpos y de confirmarse 8 fosas clandestinas, en cuyo interior había bolsas con restos humanos en el cerro que se encuentra a un costado de la presa del Conejo Se rompe el discurso de que en Guanajuato no hay fosas clandestinas, así lo señaló el director del colectivo Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz Masacre en Jaral del Progreso asesinan a 11 personas en un bar, se trataría de 7 hombres y 4 mujeres, aún no identificados Los hechos ocurrieron por la madrugada del domingo en la cabaña del Toro, un centro nocturno ubicado en la salida a Cortazar, hasta el momento no hay detenidos Extorsión, pugnas y ejecuciones extrajudiciales, origen de 40 masacres en Guanajuato En lo que va del año se han registrado al menos 40 masacres en la entidad Para el asesor y analista en seguridad pública David Saucedo, estos hechos tienen origen en tres factores Ataques directos a negocios por un cobro de piso o extorsión Disputas directas entre grupos delictivos Así como ejecuciones extrajudiciales donde las corporaciones estatales y federales podrían estar implicadas Colectivos también piden búsquedas en anexos y cárceles habría personas con vida A decir del activista José Gutiérrez Cruz, la Comisión de Búsqueda del Estado muestra disposición para encontrar fosas clandestinas Pero no a personas con vida, pues no se han hecho búsquedas intencionadas en hospitales, cárceles e incluso anexos Donde podrían haber personas reportadas como desaparecidas Estado reconoce deficiencias en la localización de personas con vida El subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de Gobierno de Guanajuato, Alfonso Ruiz Chico Reconoció que falta más eficiencia para la búsqueda en vida de personas desaparecidas Esto ante la queja del colectivo Ato Encuentro sobre la falta de búsquedas en vida por parte de la Comisión Estatal Guanajuato, entre los 10 estados con más divorcios en 2019 Las principales causas fueron el incausado con el 63% Seguido por el mutuo consentimiento con el 34.7% De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI Durante 2019 se registraron 160.107 divorcios 14.402 fueron resueltos por la vía administrativa Y 145.705 por la judicial Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7 divorcios Ante presiones, centros de rehabilitación recibirán permisos de uso de suelo Con presión y manifestaciones, integrantes de centros de rehabilitación consiguieron el compromiso de la autoridad leonesa De entregarles el permiso de uso de suelo para funcionar Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, CRUV Informó tras una reunión con autoridades de León Que lograron que se destraben los procesos de trámite que tenían hasta tres meses en pausa La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó 182 nuevos contagios de COVID-19 Con estos, ya se suma un histórico de 43.392 casos confirmados en lo que va de la pandemia en Guanajuato Del total de estos, se han recuperado 38.318 pacientes Otros 1.648 todavía convalecen con el virus activo Otros 1.648 todavía convalecen con el virus activo Mientras tanto, en el país, las muertes por COVID ya son 78.492 Los casos confirmados suman ya 753.090 Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información www.zonafranca.mx